Orando con acción de gracias al Eterno, por las familias en Tijuana, por los niños, por los jóvenes, por los ancianos, por los estudiantes. Orando por los comerciantes, por los empresarios, orando por las autoridades de gobierno, por la policía. Orando por la vida de cada mamá, de cada papá, que cada día se esfuerza por dar lo mejor a sus familias. Orando por el más grande avivamiento del Espíritu Santo en la Iglesia del Señor, aquí en Tijuana. ¡Jaleluya! Dando gracias por los pastores en Tijuana. Proclamando el favor del Eterno sobre las familias en todo Tijuana.